Usted había ganado tres veces en la quinta y le llegó el momento de bailar con la fea. Sí, bueno, yo creo que... Pedro, yo aquí un poco me muestro un poco triste porque tampoco me puedo venir a engañar y decir... ¡Ja, ja, ja! ¡Compadre, te muerto la risa! ¡No me afecta en nada esto! ¡Sigo siendo el mismo artista alegre! No, es mentira. Yo no voy a venir a poner caras acá. Voy a decir la verdad. Estoy muy triste porque creo que... Que nuestro país, si pretende crecer, tiene que ser consecuente. Consecuente con su gente, consecuente con sus artistas principalmente. Este año me preparé más que ningún año. Puse una puesta en escena. El primer minuto en Viño del Mar me costaba un millón y medio de pesos. La aparición esa de la jaula. Y por ahí un periodista dijo que jamás debería haber salido a la jaula. Lo cual me pareció un aplauso, me merece el comentario. La puesta en escena, un millón y tanto antes de empezar a hablar. Y mi trabajo, que sea, digamos, pifiado por gente que le da un favoritismo localista por jugar. ¿Destruir a un artista que va a agradecer a la quinta? Me parece poco lógico.